En Euskadi tenemos 1.065.157 personas con al menos una dosis de la vacuna contra la COVID-19, es decir, un 62,6% y un 42,3% ha completado la pauta de vacunación. La previsión de vacunas que tenemos para esta semana es de 141.570 dosis de Pfizer. Es la partida más numerosa que teníamos prevista hasta el momento. Ayer llegaron 71.370 dosis y otro tanto se espera para mañana miércoles. Además, está previsto que lleguen 23.900 dosis de AstraZeneca y que el jueves lleguen 6.200 de Janssen. Como saben bien, administramos todo lo que va llegando. De hecho, en estos momentos, Osaquideza continúa vacunando para primeras dosis al colectivo de edad entre los 49 y los 40 años y esta misma semana comenzará a ofrecer citas para personas menores de 40 años que se podrán vacunar a partir de la semana próxima. Además, esta semana también se comenzará la vacunación con segundas dosis para mayores de 60 años con AstraZeneca. Por otro lado, me gustaría indicarles que el colectivo de 50 a 59 años está prácticamente finalizado. Osaquideza ha llamado a aquellas personas que, por el motivo que sea, no habían atendido los mensajes enviados por Osaquideza para su citación. En cualquier caso, las personas entre 50 y 59 años que pudieran encontrarse en esta circunstancia tendrán abierta la web para solicitar cita o podrán dirigirse a Osaquideza para solicitar la vacuna llamando a su centro de salud y pulsando la opción de vacunación.